Un ciclista recorre tres séptimos por la mañana. Por la tarde recorre tres quintos de lo que le queda. Si al final le faltan 20 kilómetros por recorrer, ¿de cuánto era la etapa? Bueno, como yo digo, hay uno. Hay un recorrido del que recorre tres séptimos, por tanto le quedan cuatro séptimos por recorrer. Por la tarde recorre tres quintos de lo que le queda, es decir, recorre tres quintos de cuatro séptimos que es lo que le queda. Por tanto, al final le quedan lo que le quedaba menos doce treinta y cinco avos del recorrido, que es lo que ha recorrido por la tarde. Esto sería veinte partido treinta y cinco menos doce partido treinta y cinco, que es ocho partido treinta y cinco. Eso es lo que le queda al final por recorrer. ¿Vale? Y eso tienen que ser veinte kilómetros. Entonces, para saber el total, lo que te he dicho, se multiplica por la parte, la parte por la inversa. Y lo que te dé es el recorrido. Lo que le queda son ocho partes, veinte entre ocho es lo que mide cada parte. ¿Cuánto es eso? Veinte entre ocho. Sería dos coma cinco por treinta y cinco. Ochenta y siete coma cinco kilómetros.